¡No se canta el puyoto patrocinador! 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 Por ahí estamos mandándole los cordialísimos saludos A toda nuestra gente que nos está escuchando Entonces, hoy el toro que presentas Ginete que presentas, que estilo viene Que es lo que tu esperas del equipo Para darle a la gente Bueno, pues nosotros esperamos dar un espectáculo más que nada a la gente Pues ya sabes que el espectáculo es lo que se le espera Dar a la gente que hoy nos está a beber al ratito Allá en varios momentos Y bueno, el equipo que presentamos es de Rancho Los Arcángeles Precisamente, que bueno, pues ayer trabajó con usted El toro se llama El Platero Y el jinete se llama El Malquerío de Huitzilac Así que bueno, con ellos vamos a trabajar el día de hoy Primero Dios, primero pues ahora sí que la suerte que nos toque Van a trabajar bien Y nosotros venimos a darle espectáculo a la gente Esperemos que nos funcione el equipo que tenemos Y bueno, pues como lo decía y lo vuelvo a repetir Para mí es más que una competencia, es una convivencia Y yo solamente espero que les guste mi trabajo Y convivir con los compañeros Claro que sí, señores, señores Pues ya están escuchando comentarios acertados Hombres del micrófono Muchísimas veces nos menciona que una carga muy fuerte Tendría que estar cargando en sus lomos Eso lo podemos decir en los hombros Pues los hombros del micrófono Don Pepe, alguna... Bueno, me acuerdo, me estoy acordando ahorita De algo que pasó allá en La Luz, Texas El hombre del micrófono ¿Responsabilidades recaen muy en él? Yo siento, Chivo y aquí en César Que el tener un micrófono en la mano Implica mucha responsabilidad Yo cargo una palomilla de jinetes Y nunca me gusta estar ni del lado del jinete Ni del lado del ganadero Siempre estoy del lado del espectáculo ¿Por qué? Porque el público es el que merece Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro respeto Sin el público, nosotros lo que estamos dentro del carepeo Llámense ganaderos, caporales, jinetes Grupos Nadie, seríamos nada sin el público Entonces yo por respeto al público Tengo que estar en medio Neutral 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 No le perdonan a alguien que ya está encumbrado Que se caiga de esa manera Sin el cambio yo no le puedo explicar al público ¿Por qué se cayó? Porque no, tenemos que aceptar Yo he enseñado a los jinetes que tienen que aceptar En las buenas y en las malas Cuando le queda un buen toro Entonces dicen, bueno, le queda un buen toro Pero cuando te tumba un toro, aunque no sea muy bueno Tienes que aceptar que te tumbó Como la haya hecho, te tumbó Cayó Entonces, la polémica a veces del que trae el micrófono Por ejemplo, la luz Texas Hace tiempo me tocó estar ahí Yo fui el más interesado en llevar la fiesta en paz Hay gente que me dijo Usted es un caballero Porque si usted habla otra cosa pasa No vengo a ver qué es lo que pasa Lo que quiero es que el público se divierta Porque para eso nos pagan Para venir a dar un buen espectáculo, una buena imagen No para venir a echar a perder una fiesta Entonces, yo quiero al jaripeo Me gusta el jaripeo He estado, yo creo que en torititas las plazas De jaripeo de la República Mexicana He estado en la Monumental de Morelia Es un orgullo y una satisfacción para tu servidor Estar en el coso de la Monumental de Morelia Con Plaza Guiana en un torneo nacional de animadores de jaripeo Y sacar un segundo lugar Muy discutido, muy peleado Pero bueno, el que me pudo ganar fue el doctor Javier Rivera Y pues, cuestiones como esa Chivo lo llenan a uno de satisfacción Estar aquí, en esta tierra de Tehuacán Y ir a convivir allá con los amigos de Santa María Guapan Para mí es algo formidable y extraordinario Algo que me pasa en mi vida Y que Dios me dé la oportunidad de seguir en esto Claro que sí Bueno mis amigos, señores y señores Nosotros regresamos Vamos a una pequeña pausa Cuatro de la tarde